Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy estoy bien emocionada porque vamos a estar hablando de tres libros proféticos. Nuevamente no vamos a entrar en descifrar las profecías, pero simplemente en darnos una idea general de quién lo escribió, por qué se escribió y en las secciones en las que se dividen. Primero vamos a hablar de los libros de Jeremías y Lamentaciones, ya que los dos fueron escritos por el mismo autor y después estaremos hablando del libro de Ezequiel. Y por cierto, nada grave en mi mano, así que no se preocupen respecto a eso. En caso de que les diera curiosidad. Y bueno, el autor de Jeremías y Lamentaciones es Jeremías, el profeta. Fue escrito durante los reinados de los últimos cuatro reyes de Judá, que esto fue alrededor de 626 y 586 a.C. Fue escrito nuevamente al Reino del Sur, que hemos venido aprendiendo de esto en los otros libros, escrito en Judá. Y fue la última advertencia de la cautividad venidera. En este libro viene, primero empezando por Jeremías, viene este mensaje de Jeremías hacia esta audiencia. Y son tres cosas. Arrepiéntanse del pecado, sometanse a Babilonia y manténganse en la tierra. Recordemos que en aquellos tiempos no es como ahora, donde tú y yo podemos hablar con Dios, donde puede Dios hablarnos a nosotros, donde tenemos las escrituras y Dios nos puede revelar. Y tanta gente es usada por Dios. En aquel momento, los profetas eran uno de los medios por los cuales Dios hablaba y no solamente a cualquier persona. Así que Jeremías tenía este mensaje muy importante que decirle y advertirle al pueblo de Dios. Vienen tres profecías, sí, tres profecías claves de Jeremías. Viene cautividad de los 70 años, venía del renuevo justo, que viene siendo Cristo. Y el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento. Nuevamente empezamos a ver estas profecías que se predijeron años antes de que realmente sucedieran. Y que nuevamente comprobamos el por qué la Biblia realmente es de verdad. Y no solamente son disparates, que a alguien se le ocurrió o que fue un teléfono descompuesto. Como algo que vi en Facebook, que decían que la Biblia era eso. Que alguien escribió algo y alguien escribió la traducción y que terminó confundida y mil cosas. Cuando realmente no es así. Son diferentes autores en diferentes tiempos que, como en esto, profecías lo habían dicho años antes de que realmente sucediera. Y bueno, el libro de Jeremías, la forma en la que se divide, primero empieza con profecías antes de la caída de Jerusalén. Que esto es del capítulo 1 al 39, que está el llamado del profeta, la preocupación del profeta, que era la idolatría. La compasión del profeta, que viene siendo la gente. Las circunstancias del profeta, que vienen siendo una ilustración. Y la valentía del profeta, que viene siendo su confrontación. Después vienen las profecías que fueron después de la caída de Jerusalén. Que son profecías a los que quedaban en Judá, en Egipto y en Babilonia. Nuevamente, la gente se seguía dispersiendo, el pueblo seguía creciendo, estaba dividido de diferentes maneras. Y había profecías para cada uno de ellos que se van dividiendo dentro de este libro. Ahora, cuando entramos a la división, por decirlo así, de lamentaciones. Tenemos dolor de la caída de Sion, en capítulo 1, desfortuna de la caída de Sion, capítulo 2, propósito de la caída de Sion, capítulo 3, reflexión de la caída de Sion, capítulo 4, y plegarias por el destino de Sion, que vienen estando en el capítulo 5. Nuevamente, estos son los libros que a veces los leemos y tal vez nos causan un poquito de conflicto al leerlos. Porque decimos, bueno, es que no les entiendo qué tienen que ver con mi vida el día de hoy. Aunque muchos de estos libros, especialmente los proféticos, estaban hablándole a gente en específico, como por ejemplo lo vimos en Jeremías, a ciertas personas que quedaban en Judá, en Egipto, en Babilonia. En cada uno de estos, tanto aprendemos historia del pueblo israelí, aprendemos del carácter de Dios y nuevamente se revalidan muchas cosas que luego venimos aprendiendo en el Nuevo Testamento. Como se pueden dar cuenta, estos fueron un resumen súper rápido de estos libros, pero nuevamente muchos de los libros que vamos a entrar ahorita, de los proféticos, van a venir varios en un video. Porque realmente lo que hablan son profecías que no nos podemos poner aquí a hablar cada una de las profecías. Así que simplemente esto es una pequeña introducción para que después, cuando vengamos estudiando más de estos libros, ya tengamos esta información un poquito más básica de quien lo escribió, por qué, dónde, cuándo, qué es lo que viene dentro de este libro. Al igual que es súper bueno cuando, por ejemplo, tú dices, es que la Biblia está muy larga, muy grande, muy confusa. Tú puedes decir, bueno, mira, sé más o menos que del Nuevo Testamento viene la venida de Dios y que en esta parte estos dicen profecías. Tal vez no sabes qué dicen las profecías o no les entiendes, pero sabes que ahí están. Sabes que al comienzo estás hablando los primeros cinco libros de la Biblia, que son los libros de Moisés. Tienes una idea de qué hay en tu Biblia y ese es el paso número uno para empezar a indagar y conocer más de la Palabra de Dios. Y bueno, ahora pasando con Ezequiel, el autor, Ezequiel, profeta y sacerdote, otro tipo de comunicador de parte de Dios que usaba profetas y sacerdotes. Entonces dicen que fue escrito alrededor de 596 a 573 a.C. a los judíos exiliados en el esparcido entre Babilonia y para confrontar a los judíos. Algo que podemos ver como un outline, es que no sé cómo traducirlo, lo traté de buscar en internet, pero como que no me suena correcta ninguna palabra. Pero bueno, el cómo está dividido, por decirlo así, el libro de Ezequiel. Primero está el alejamiento de la gloria de Dios, del capítulo 1 al 24. Está el llamado del profeta, del capítulo 1 al 3, condenación a través del profeta, del capítulo 4 al 24. Muchas cosas que a veces tú y yo podemos leer, o gente escucha ciertos versículos que dicen es que Dios es un Dios malo. Ve todo lo que le ha hecho a la gente, ve cómo se destruía cierta gente, las guerras, las muertes, la, la, la. O por qué gente duda de que por qué Dios siendo tan bueno dejó que el pueblo cayera, o dejó que tal guerra ganara sobre de ellos, el ejército ganara sobre de ellos. Pero en ese tipo de cosas como aquí, que vemos el alejamiento de la gloria de Dios, vamos aprendiendo del por qué de las cosas. Vamos aprendiendo de qué sucedió, qué históricamente hablando, qué fue lo que sucedió, qué pasó con los líderes de que se habían sido establecidos, qué pasó con el pecado, qué había, que simplemente los aleja y que en ese momento la gloria de Dios simplemente no podía estar. Nuevamente, en aquellos tiempos era totalmente diferente ahorita, donde tú y yo fuimos lavados y redimidos por la sangre de Jesucristo. Pero en aquel momento eran esos detallitos donde fueron los nazarenos, que el templo, que el altar, que la redención de pecados y los sacrificios. Eran muchas cosas que se tenían que cumplir que venía siendo la ley. Después viene la preparación para la gloria de Dios, que está del 25 al 32, donde está Tiró y Sidón, del 25 al 28, que se han destruido por Nabucodonosor y aventados al mar por Alejandro Magno. Después está hablando sobre lo que sucedió en Egipto del 29 al 32. Y después aprendemos que nuevamente a veces nada más vemos lo malo, que por qué pasó esto, pero luego viene la restauración de Israel, restauración del liderazgo del capítulo 33 al 36 y recuperación de la tierra del capítulo 37 al 39. Una y otra vez, o sea, realmente desde el comienzo, ¿qué pasó? Adán y Eva fallaron y ¿qué pasó? Esta redención, se seguían equivocando el pueblo de Israel, seguían cometiendo errores y que venía restauración. Restauración, la humanidad, estábamos destinados a la muerte por el pecado y ¿qué pasó? Restauración y nuevamente se cumple este ciclo donde la bondad de Dios y su generosidad y su corazón de amor por nosotros continúa restaurándonos. Y al final termina con el regreso de la gloria de Dios del capítulo 40 al 48. Está sobre el templo del 40 al 43, sacerdotes del 44 al 46 y la tierra del 47 al 48. Nuevamente, estos libros tienen mucho que nos pueden enseñar sobre cómo funcionaba en aquel momento que también nos ayuda a hacer un paralelismo de cómo era antes y cómo es ahora y conocer del carácter de Dios y conocer de la historia, entender, porque créanme que muchos de los que aprendemos de las profecías las vamos a volver a aprender en el Nuevo Testamento. Tal vez no literalmente te dice Jeremías o Ezequiel, pero muchas veces dice, como dijo el profeta y te ponen un versículo. Yo pongo de que, a ver, ese versículo y lo googleo y ya me sale, ¿no? Que en X parte de la Biblia entonces yo lo anoto en el Nuevo Testamento y vemos cómo todo se está entrelazando entre sí, tanto el Nuevo como del Antiguo Testamento y cómo todo se va cumpliendo tal y como se había predicho. Pero bueno, esto es todo lo que les puedo contar por el momento de estos tres libros. Espero que les haya gustado y que continúen viendo esta sección. Mi nombre es Eze Barragán y nos vemos por aquí después.